Y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo reina Hay una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era robar y robar Después me dijo Marriero, que no hay que llegar primero Ay, pero hay que saber que con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo reina Yo sé que estoy afuera Pero bien que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirá que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo reina Pero sigo siendo reina Cristia, Borja, Samira, si le gusta, aplaudanle ¡Venga! Excelente presentación Desde San Diego, Isabel y Costa Para El Salvador, 10. Muchísimas gracias, vengan a ese aplauso tremendísimo Acá en esta noche